En el episodio 46 de Yal Shabkn, que se reúne con la audiencia los viernes por la noche en Star Televisión, llama la atención la situación cada vez más acorralada de Ferit debido al embarazo de Pelin, y la desesperación de Seiran mientras intenta comprender los juegos que suceden a su alrededor. Esto es lo que sucedió en el nuevo episodio de la serie de televisión Yal Shabkn. En el episodio 46 de la serie Yal Shabkn, protagonizada por Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir, transmitido la noche del 17 de noviembre, la difícil elección de Ferit y la segunda visita de Seiran a la casa de Semuz dejaron su huella. La difícil elección de Ferit. En el último episodio de Yal Shabkn, Semuz, que contó las opciones de Ferit, dijo, le dije lo que le diría, puedes hacer lo que quieras, y consiguió que lo echaran de la casa. Mientras tanto, Seiran, que tenía la intención de entrar, tuvo que regresar a la mansión después de la llamada telefónica de Kazum. En el mismo momento, los hombres de Semuz expulsaron a Ferit. Mustafa, que siguió a Ferit por orden de Ifakat, lo protegió. Después de que Ferit se fue, Semuz se enojó con Pelin y también reaccionó con PRL. Seiran era miserable. Cuando Ferit vio a Seiran en un estado miserable cuando fue a la mansión junto al agua, le preguntó qué había sucedido y Seiran dijo, vi las fotos de mi esposo besando a otra chica, fue un día maravilloso. Mi esposo dijo, ellas son tratando de separarnos, y le creí. Él dijo, lo demostraré, y yo también estoy esperando. Ayuda de Ifakat a Ferit. Ferit, quien le prometió a Seiran que resolvería todo, la dejó entrar y le preguntó a Ifakat, cómo puedes poner a un hombre detrás de mí. Fue a pedir una cuenta. Al preguntar sobre el bebé en el útero de Pelin, Ifakat afirmó que tenían que contarle todo a Ali Saga. IFAKAT DE SEIRAN Y RAIDEN FERIT Al escuchar las palabras de Ifakat, solo tu abuelo puede ayudarte en este asunto, Seiran se apresuró a entrar y pidió la cuenta. Ferit declaró que le pidió ayuda a Ifakat con las fotografías. Al decir que todos se enterarán de esta situación, Seiran reaccionó ante su marido. Mientras tanto, Kazm, que estaba enojado porque Ali Saga, y Nuket no vinieron a cumplir la promesa de Sun Aykaya, estaba tratando de organizar la ceremonia, y Ali Saga entró por la puerta con su hija Nuket. Sorpresa de nieto para Ali Saga. Ferit, que acudió a ver a su abuelo con Ifakat tan pronto como llegó, confesó que Pelin estaba embarazada. Ali Saga, que se volvió loco con lo que escuchó, dijo, ¿cómo hiciste esto? ¿No hice lo que querías? ¿Era esta la recompensa? Costumbres, tradiciones, costumbres. Les he estado diciendo esto durante años, dijo. He estado esperando toda mi vida para tener a tu hijo en mis brazos, dijo Alice Koran, y agregó, recé a Dios, no me quites la vida antes de ver a mi nieto. Este deseo quedó inconcluso. Ifakat, quien advirtió a Ferit después de que Ali Saga aceptara hablar con Semuz, dijo, oh, eres consciente de que perderás a Seiran cuando este incidente salga a la luz, ¿verdad? Dicho. Ferit, por su parte, afirmó que nunca abandonaría a Seiran y que ella entendería esta situación. Gulgun escuchó que Pelin regresa. En ese momento, Seiran fue con su hermana y su madre y les dijo que era muy hermosa, mientras Esme les preguntaba qué había pasado con sus hijas. Suna dijo, pregúntale a Seiran sobre esto. ¿Por qué cambió su actitud hacia mí? Dicho. Sintiendo curiosidad por Ferit, Pelin lo llamó con la ayuda de PRL y le preguntó cómo resolver la situación. Koran dijo, mañana iremos allí con mi abuelo. Gulgun también escuchó lo que dijo su hijo. Suna volvió a derramar el café. Suna, que estaba preparando café antes de la reunión y parecía bastante nervioso, tiró la bandeja del café mientras intentaba recomponerse. Recordando lo sucedido en Gaziantep, Suna intentó calmarse y volvió a preparar café. Después de que todos recibieron café, Alice Haga le preguntó a Kazm por Suna. Mientras Alice y Atice llevaban juntos sus anillos de compromiso, Abidin rompió a llorar. Abidin, que habló por teléfono con Taylan, a quien habían secuestrado en ese momento, se enteró de que tenía fotografías de Pelin y Ferit. Suna, que se acercó a Seiran después de la ceremonia, le dijo, tu cara nunca sonrió. ¿Viniste a molestarme? Dicho. Seiran, que estaba molesto por esto, le mostró las fotos de Ferit y le contó lo sucedido. Suna afirmó que le explicó a su hermano en vano y dijo, tal vez esto se deba a tu egoísmo. Te amaré hasta la muerte, Seiran. Seiran, quien quedó devastada por lo que escuchó, pasó una mala noche y mientras dormía en el sofá, Ferit la llevó a la cama. Ferit abrazó a su esposa y le dijo que solo la amaría a ella hasta su muerte. A la mañana siguiente, Ferit va a la casa de Semuz con su abuelo. Al escuchar a su hijo hablar con Pelin, Gulgum buscó las palabras de Seiran. Seiran le contó lo sucedido y afirmó que responsabilizaría a las niñas. La verdad que destruyó a Suna. Suna fue a Nuket al mismo tiempo y le trajo un regalo. Tu regalo es tan patético como tú, dijo Nuket, añadiendo que su hijo no la amaba y la utilizaría para vengarse. Enfurecido, Suna lo echó y Nuket prometió demostrarlo. Nuket, que no tuvo éxito a pesar de la insistencia de Kazmen fijar una fecha para la boda, le preguntó a Kaya, ¿Cómo te casarás con esa chica que no amas? Dicho. Kaya dijo, no me gusta, lo único que siento cuando miro a esa niña es lástima. ¿Qué debo hacer, mamá? Este también es su destino. Es una niña pobre y herida. Suna también escuchó todo lo que dijo. Aunque quedó devastada por lo que escuchó, Suna, que no se dio cuenta de la situación, aceptó ir a buscar una fecha para la boda. Semuz Alice no dio un paso atrás a pesar de Koran. Alice y Ferit fueron a la casa de Semuz, y entraron después de esperar un rato en la puerta. Semuz, que se volvió loco cuando Alice Saga dijo que la esposa de Ferit no era culpable y que ellos cuidarían del niño, insistió en que Ferit se casara con Pelin. Entonces Semuz declaró que no le importaban sus apellidos y dijo, si Ferit no se casa con Pelin, lo casaré con mi conductor Ali. El niño tomará su apellido. Seiran en la casa de Semuz. Después de las palabras de Semuz, Alice Koran tomó a Ferit y fue al taller, Seiran también fue allí. Seiran, que estaba esperando en la sala de estar, se sorprendió al ver a Pelin, y Cerrin junto a PRL mientras miraba las fotos. No tomaré una elección, abuelo. En el taller, Alice Saga le dijo a Ferit que vio la gema en él y le dijo, tú eres el futuro de nuestra familia. Te sentarás en mi silla, eres mi heredero, no lo olvides. No quiero que lo hagas. Comete el mismo error que yo, mira, Nuket ni siquiera me llama padre. Ahora, como Koran, tomarás tu decisión. Pensarás no solo en ti mismo, sino también en tu futuro hijo. Entiendo no quieres renunciar a Seiran ni a tu hijo. Pero la vida. Eventualmente tomarás tu decisión, dijo. Al escuchar a su abuelo, Ferit dijo, no tomaré ninguna decisión. Creo que Seiran amará a mi hijo, lo aceptará y estará conmigo. Alice Koran le dijo a su nieto, entonces es hora de contarle todo a Seiran, Ferit. ¿Aceptará esto o te dejará? Veamos. Ferit, que no sabía qué hacer, quedó atrapada entre Seiran y Pelin, y Seiran se enteró de la conexión de Pelin, y PRL y se convirtió en un tema de tendencia en las redes sociales. Espero que te cases con ese Ali, Pelin, mientras lloras. Destruyeron Seiran juntos. Seiran se acercó a la verdad. No era necesario que Ferit tomara una decisión. Seiran aprendió todo. Sunna también declaró que estará en la lucha por el poder en la mansión. Seiran se quedó sola después de que Sunna la dejara sola. Quizás todo vuelva a empezar desde donde se rompió. Ferit está atrapada en el medio, la impotencia de Seiran. Estoy devastada. No sé cómo Ferit manejará todo desde aquí. No olvides suscribirte a mi canal para más.